Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Demet Özdemir y Engin Akürek se reencontraron en los papeles principales de la serie de televisión My Name Is. Farah en un momento en que las carreras de ambos actores iban en ascenso. Özdemir y Akürek eran muy buenos amigos antes de que comenzara la serie. Su amistad antes del espectáculo había formado un vínculo profundo en su trabajo y vida. Özdemir y Akürek comenzaron a vivir juntos al final de la serie. Esto fue especialmente importante para la madre de Engin Akürek. Su mudanza fue un acontecimiento que hizo muy feliz a su madre. Porque su madre piensa que la amistad entre Demet y Engin es muy bonita desde el comienzo de la serie. La amistad de Özdemir y Akürek continuó después de que terminó la serie. Parece estar tratando de no romper el vínculo profundo entre los dos. Después del final de la serie, el dúo tomó muchas fotos y las compartió en las redes sociales. El dúo, que se reunió después de que terminó la serie, compartió los lugares a los que fueron juntos. Demet Özdemir y Engin Akürek son dos actores que conquistaron corazones con sus papeles protagónicos en la serie. De televisión My Name is Farah. Después de que terminó la serie, su amistad formó un vínculo profundo en su trabajo y vida. Su mudanza fue un acontecimiento que hizo muy feliz a su madre. Esta amistad continuó después del final de la serie y él trata de no romper el profundo vínculo entre los dos. Demet Özdemir y Engin Akürek están trabajando duro para mantener su amistad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Demet Özdemir y Engin Akürek se reencontraron en los papeles principales de la serie de televisión My Name is Farah en un momento en que las carreras de ambos actores iban en ascenso. Özdemir y Akürek eran muy buenos amigos antes de que comenzara la serie. Su amistad antes del espectáculo había formado un vínculo profundo en su trabajo y vida. Özdemir y Akürek comenzaron a vivir juntos al final de la serie. Esto fue especialmente importante para la madre de Engin Akürek. Su mudanza fue un acontecimiento que hizo muy feliz a su madre. Porque su madre piensa que la amistad entre Demet y Engin es muy bonita desde el comienzo de la serie. La amistad de Özdemir y Akürek continuó después de que terminó la serie. Parece estar tratando de no romper el vínculo profundo entre los dos. Después del final de la serie, el dúo tomó muchas fotos y las compartió en las redes sociales. El dúo, que se reunió después de que terminó la serie, compartió los lugares a los que fueron juntos. Demet Özdemir y Engin Akürek son dos actores que conquistaron corazones con sus papeles protagónicos en la serie de televisión My Name is Farah. Después de que terminó la serie, su amistad formó un vínculo profundo en su trabajo y vida. Su mudanza fue un acontecimiento que hizo muy feliz a su madre. Esta amistad continuó después del final de la serie y él trata de no romper el profundo vínculo entre los dos. Demet Özdemir y Engin Akürek están trabajando duro para mantener su amistad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.